¿Qué es la causa ajena que tienen los trabajadores municipales por estas autoridades en las indagaciones que ha hecho la Fiscalía? Creemos que la autoridad debe ahondar las investigaciones contra los que resulten responsables, ¿no? Porque si se habla de una presunta banda, son varias personas, ¿no? Entonces, eso nosotros como trabajadores y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Itramú exhorta pues a las autoridades que hagan su trabajo y que pueda determinarse las responsabilidades en estas actuaciones, ¿no? El alcalde ha dicho que no son funcionarios, ¿no? Que era el requidor y personas externas a la Municipalidad. Bueno, acá lo que tenemos que decir es que el alcalde, el licenciado Hugo Echegaray, es el titular de pliego y él no puede negar que no sabe nada de lo que pasa porque él es el alcalde y él es quien designó a los funcionarios y quien acompañó en su lista a los regidores. Ha confirmado que el funcionario sí le hizo saber de lo que estaba pasando con el regidor Jess. Entonces, la situación es mucho más grave. Toda vez que como titular de pliego debió poner coto a estas acciones irregulares de un regidor, ¿no? Aún más, él debió, en todo caso, tomar las acciones administrativas de Colarric para que pueda paralizar pues estas acciones negativas que lindan con lo delincuencial, ¿no? El alcalde ha dicho que se arrepiente de haber ingresado a política y que ya quiere que sea el 31 de diciembre. ¿Cómo sostener una gestión estos últimos meses con ese ánimo? Lamentablemente, lamentablemente lo que tenemos que decir es que uno entra a algo con conocimiento de causa. Entonces, aquí no hay una mea culpa, no decir ya me salgo, que se termine y se vaya. Porque si yo en mi vida instauro algo y quiero hacer algo es porque yo sé, es porque yo tengo recomendaciones, es porque yo me he preparado y me siento listo para servir a mi ciudad. Sin embargo, eso no se ha visto. En cuatro años no se ha visto eso. Y será recordada esta gestión como la peor que existe dentro de la historia de Huacho.